Saludo al maestro Francisco Paco Cruz, Francisco Cruz Jiménez, periodista y escritor, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte. Querido Paco, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, primero un abrazo por ese premio bien merecido. Y bueno, adelante, ¿no? Los premios son no solo para lucirlos, sino son un compromiso con esa sociedad que nos escucha, que nos lee y que nos sigue. Y así que te mando un abrazo. Y luego, mira, déjame hacer primero un par de aclaraciones antes de que entremos en el tema de Lorenzo Córdoba y Alito Moreno, que a mí en verdad me tienen shock. Pero mira, primero, ¿por qué sí configura el informe de la Comisión de la Verdad un crimen de Estado? La cuestión es que no se detienen a ver las definiciones, las aceptadas por estándares internacionales, como crimen de Estado. Es un delito perpetrado por agentes estatales, policías, soldados y funcionarios de cualquier gobierno o particulares como paramilitares y narcotraficantes y sus sicarios en complicidad o tolerancia del Estado y de esos agentes del Estado. Y entre esos crímenes, delitos, se incluye asesinato, exterminio, desaparición, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, económicos o raciales. Entonces, tú ves, sí hay un crimen de Estado. ¿Por qué? Porque participaron, y se sabe desde el primer día, desde las primeras horas, que en la desaparición de los 43 y el asesinato de tres de sus compañeros y otras tres personas ajenas a los estudiantes, participaron policías de Iguala, de Huizuco, de Cocula, y participaron soldados, soldados con nombre y apellido. Desde el primer día se sabe, y esto, mira, a veces no me gusta hablar mucho de mis libros, pero esto se publica por primera vez en 2016 con nombre y apellidos en la guerra que nos ocultan, que nos ocultan. Se documenta cómo los teléfonos celulares de algunos estudiantes los tenía el Ejército, y se podían rastrear hasta el campo militar número uno, a donde opera una unidad de inteligencia del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así que sí, sí, si te atienes a las definiciones internacionales, hay un crimen de Estado, porque participan soldados identificados, participan policías identificados, y participan criminales en complicidad con esos policías y con esos soldados, con esos militares algunos. Y luego, mira, aquel día, 26 y 27 de septiembre de 2014, Iguala tiene un centro de cómputo, control, confianza y comunicación que nosotros conocemos como C, C1, C2, C3, C4, que no es otra cosa sino un centro de espionaje, desde donde nos vigila la policía. Esos centros de cómputo, de control, de confianza, de comunicación, todos computarizados, nacieron en dos mil. En dos mil en la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador llega al gobierno de la Ciudad de México y hace un convenio con Telmex y Carlos Slim para dotar de cámaras a los centros de operaciones policiales que había en la Ciudad de México. De uno se extienden a 16 de las delegaciones. Y esos centros siempre tienen un representante militar, siempre, que ahora hay en todo el país, de C1 hasta C5. Y el ejército es el único autorizado para manejar y operar las frecuencias policiales. No puede haber caos ahí. El ejército controla desde 1982, no desde 2000, que son cosas diferentes. Desde 1982, el ejército controla todas las frecuencias de comunicación policial, que cambiaron de cuatro, que habían 82, a 16 en 2000 y después hay otro número. ¿Por qué? Porque los centros, lo sé, que hoy hay hasta C6, se expanden por todo el país y todo está documentado. El ejército tuvo desde las primeras semanas las hojas de las llamadas de algunos de los estudiantes. Esas hojas de las llamadas se las entregó Telcel, a través de canales oficiales. Así que hay un crimen de Estado porque ocultaron. Y ese, en este caso, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, recibió toda esa documentación. Y él, con otro equipo que arma la verdad histórica, miente. Y él guía mal y siembra pruebas, con Cerón de Lucio Tomás, siembran pruebas y malguían al grupo interdisciplinario de expertos internacionales. Y terminan expulsándolo del país, echándolo casi a patadas. Así que se configura, de lado que lo veas, un crimen de Estado, que es la tesis desde el primer día. No lo pueden, mira, no lo pueden tapar con un dedo. En Ayotzinapa hay un crimen de Estado. Ahora, ¿hasta dónde se va a llegar? ¿Hasta dónde debe llegarse? Bueno, pues solo hay que delimitar y hay que ver bien a dónde se rompe la cadena de mando. Y es a dónde se dice que está involucrado Enrique Peña Nieto y el general Salvador Cienfuegos Cepeda. O sea, hay que ver a dónde se rompe la cadena de mando, cómo se rompe la cadena de mando, hasta dónde llega la acusación y hasta dónde llega la participación del secretario de Gobernación también y de otros militares. El secretario de Gobernación, ¿lo recuerdas? Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, sí, sí, mira, con este caso, Enrique Peña Nieto se coloca al lado del halcón carnicero de San Jerónimo. Luis Echeverría Álvarez y el halconazo el jueves de Corpus. Asesinato masivo de estudiantes. Y se coloca al lado del asesino poblano Gustavo Díaz Ordaz. Pero hay que delimitarlo bien. Mira, yo retomo ahora las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se refiere a Genaro García Luna y a Felipe Calderón. El presidente sabe todo. Si me dicen que Enrique Peña Nieto era un presidente burro, ignorante, y como le dicen en mi cara, en mi casa, lo digo, era un pendejo. Sí, sí lo era. Y sí lo es, pero sabía. Así que se configura desde el primer día, se configura un crimen de Estado. Y está la definición muy clara para que no haya para dónde salirse. Que le dan cada uno la narrativa que le conviene. Pues tenemos una prensa vendida que ahora vamos a entrar. Mira, ese es un comentario. El otro, el libro que se presenta ayer en el Senado. Bueno, pues bueno, recuerda, Ricardo Monreal Ávila está haciendo su campaña, su campaña por posicionarse en Morena, no en la oposición. Mira, él sabe que no le alcanza junto Movimiento Ciudadano, no le alcanza junto el PRI. Y con estos escándalos, menos, no le alcanza el PAN, no le alcanza, bueno, ya el PRD, que es una vergüenza. Una vergüenza, ¿sí? No le alcanza nada. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo su luchita para espantar a Morena. Está tratando de jugar a las vencidas. Y mira, pero le salió tan mal el evento de ayer en la presentación del libro, no solo por lo que dices, sino porque yo me grabé mucho, mira, hasta lo guardé en mi teléfono celular, algo que le dice Joaquín López Dóriga a Kenia López Rabadán. Sí, van a perder las elecciones de 2024. Él no lo dijo así, pero dijo Morena, va a ganar 2024. O sea, un evento que era contra el presidente, y que luce el presidente del Senado, Ricardo Monreal Ávila, le sale mal, va a ganar Morena. Y entonces, en ese contexto, mira, Ricardo Monreal Ávila sabe que no le alcanza, ha hecho su luchita, tiene acercamientos, por lo menos desde hace un año y medio, a un grupo de empresarios de Monterrey, tiene acercamientos con Movimiento Ciudadano, recuerda, Alito lo invitó la semana pasada, entonces tiene acercamiento con todos, pero él sabe que no le alcanza. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues es como la campaña de Pedro y el Lobo, el cuento de Pedro y el Lobo, ya me voy, te voy a comer, ya me voy. Pero nunca se va. Si se va a ir, debió haberse ya. Entonces agrede, ataca al presidente, ataca a Morena, los divide, porque él sabe que no le alcanza. No tiene suficiente capital político. Mira, ni siquiera creo que vaya a tener el capital político para el gobierno de la Ciudad de México, pero hace su lucha. Hace su lucha, colocó a Sandra Cuevas y eso le da un poco de fuerza. Entonces, está haciendo su lucha, está haciendo su juego y es un provocador. Entonces, está tratando de espantar a Morena, está tratando de espantar al presidente y él ya sabe que el presidente, cuando Ricardo Monreal hace una cosa, mira, el presidente ya hizo dos adelante, le da la vuelta. Entonces, pero es un político y tiene experiencia, es un político provocador. Así que va a provocar, va a hacer su lucha por posicionarse, sabe, las encuestas, no solo las de Morena. Mira, las independientes, las del PRI, las del PAN, establecen que no le alcanzaría a Ricardo Monreal, no le alcanzaría la candidatura de la oposición para llegar a la presidencia de la República. Así que tiene que espantar, tiene que gritar y, mira, en mi casa le llaman derecho de pataleo. ¿Cuánto le va a pegar? Pues ya lo veremos en 2023, a mediados, finales de 2023, en cuanto pasen las elecciones del Estado de México. Entonces, tiene su derecho de pataleo. Esos son los comentarios que tenía que hacer en esos dos temas, Vicente. Oye, Paco, nada más también para, pues para darle más detalles a la audiencia de Sin Censura, de quién es Luis Estrada, el personaje que escribe este libro de golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llama El Imperio de los Otros Datos. Aquí lo tengo, miren. Aquí lo tengo. Luis Estrada, tres años de falsedades y engaños desde Palacio. Luis Estrada, de él, del libro, no de Vicente Serrano. Doctor en Ciencia Política y dirige SPIN, Taller de Comunicación Política. Ha sido analista político para Grupo Fórmula, Milenio, Televisión y ADN Político. Fue director general de Comunicación Social en la Secretaría de Gobernación entre 2009 y 2010. ¿Quién gobernaba entre 2009 y 2010? Creo que Felipe Calderón, nótese mi sarcasmo. Asesor político del secretario de Gobernación en 2009 y director general adjunto para la reforma del Estado entre 2008 y 2009, en esa misma dependencia. Se desempeñó como director de evaluación de riesgo político en la Dirección General de Análisis Político de la Presidencia de la República entre 2007 y 2008. Entre 1998 y 2000 fue subdirector de proyectos especiales en Presidencia de la República, o sea, en tiempos de Cedillo. Es profesor en el ITAM. Se ha desempeñado como profesor investigador en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, y la Universidad de California en San Diego. Y nada más basta leer un párrafo. Las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador se convirtieron en el imperio de los otros datos. El mandatario prometió que las mañaneras serían una herramienta de transparencia, pero desde el día uno de su gobierno devinieron en su instrumento de propaganda y desinformación 700 mañaneras, 67 mil falsedades, inexactitudes y mentiras dichas por el presidente de la República. Luis Estrada, director del Centro de Análisis SPIN, ha llevado la cuenta día a día y palabra a palabra de las imposturas del presidente en la primera mitad de su gestión, de los enemigos que han fabricado y de las guerras que ha alimentado con sus palabras. En este libro enumera y analiza así las obsesiones de López Obrador, sus terrores, sus fantasmas... Ya no voy a seguir con esto. Un personaje cercano al calderonismo, un personaje que estuvo en los tiempos de Cedillo, un personaje que él mismo miente porque ha mentido sobre sin censura, sobre su servidor, sobre nuestro corresponsal y nunca ha ofrecido una disculpa. ¿Con qué autoridad moral? Ah, y ahí estaba López Dóriga, conocido por sus noticias falsas, y ahí estaban periodistas como Ana Paula Ordórica, que le dedica una columna al libro y a Luis Estrada en el periódico El Universal, ahí estaba Kenia López Rabadán, ahí estaba Graco Ramírez, y ahí estuvo, ahí estuvo Ricardo Monreal. Más claro, creo yo, ni el agua. Ahora sí te dejo para que sigas con tus comentarios y tu análisis, querido Paco. Vicente, pues mira, de lo que pasó anoche, el martes del Jaguar de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores San Román, pues podríamos esperar sorprendernos, porque siempre hay que sorprenderse, lo de los autos, después de la mansión de 130 millones, las obras de arte por 50 millones, todos los gastos, todo lo que había hablado, la compra de los dos McLaren, me impresiona, me impresiona porque además es mi auto favorito, que nunca voy a poder tener acceso a él, pero me impresiona. Pero mira, lo que me metió en shock, lo que me hizo caer en shock, fue lo posterior. Los acuerdos de Lorenzo Córdoba con Alejandro Moreno Cárdenas como líder nacional o presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Sí, en pláticas, en conversaciones, en intercambio de información como contubernio, sociedad, complicidad ladrona del Instituto Nacional Electoral, porque Córdoba Vianelo es el presidente consejero del INE con el presidente nacional del PRI. Esto es un contubernio, supongo que debe haber alguna ilegalidad, todavía, apenas lo estoy estudiando, pero debe haber una ilegalidad que el presidente del INE instruya, asesore al presidente de un partido para que lo defienda, para que se defienda. Y bueno, allí, mira, tenemos una explicación del por qué Alito goza de protección del Instituto Nacional Electoral. Dos pillos ahí juntos. Eso ya lo hemos hablado. Mira, yo te voy a decir otra cosa, mejor, que no había preparado, pero que hace rato estuve haciendo algunos apuntes y te lo explico en mis apuntes. Esa sociedad contubernio y complicidad ladrona del INE con el PRI explica por qué el INE de Lorenzo Porto Vianelo ha emprendido una campaña violenta, por cierto, de persecución, hostigamiento y censura selectiva contra algunos de los periodistas que hacen noticias en las plataformas del canal YouTube y a quienes se quieren minimizar calificándolos despectivamente como youtuberos. A través de estos periodistas de las nuevas plataformas digitales se ha logrado, mira, equilibrar un poco el sentido de la información. Se ha expuesto no solo la corrupción al servicio del poder político y empresarial de un segmento de la vieja guardia del periodismo tradicional que encabezan personajes como Carlos Marín Ciro Gómez Leiva Héctor de Mauleón Joaquín López Dóriga Carlos Loret de Mola Reymundo Rivapalacio o los dueños de medios como Grupo Andrade de Ángel Mier Zimmerman propietario del Heraldo y que empieza a salir de su crisis por los apoyos directos del Grupo Andrade de Margarita Zavala Gómez del Campo o del financiero del empresario Manuel Arroyo cuya bonanza no puede desligarse del gobierno de Enrique Peña Nieto que lo ayuda a salir de su crisis con apoyos a través de Nacional Financiera o de contratos de gobiernos superiores a 500 millones de pesos y las ayudas de Nacional Financiera superiores a 2 mil millones de pesos o de organizaciones que controla como la que controla el Sol de México y otros soles en el resto del país del extinto Mario Vázquez Raña y Grupo Imagen el del Excelsior de Olegario Vázquez Aldaña o Olegario Vázquez Aldir que han hecho negocios por décadas a través del gobierno así que mira a través de las extrañas negociaciones o asesorías del presidente consejero del INE Lorenzo Córdoba con Alito puede entenderse esa persecución y hostigamiento a periodistas que han sabido aprovechar la tecnología y los adelantos de internet y que no se han corrompido y mira a esos youtuberos como ellos los llaman respectivamente han exigido a los viejos periodistas que servían al PRI al PAN y los han mostrado como lo que son negociantes de la información intermediarios de las élites del poder y algunos de ellos meramente merolicos que solo respiten lo que escriben a través del teleprompter mira a través de las nuevas plataformas sin censura charro político el chapucero today al chile campechaneando sin línea y jóvenes como juncal solano manuel pedrero nacho rodríguez que no los conozco conozco a lo mejor alguno de ellos pero los veo los sigo los escucho ales al azar meme y amel seltsin juarez toño ruiz tú mismo le han pegado a la credibilidad de la gran mayoría de los medios tradicionales de comunicación incluyendo la radio la televisión y revistas no solo los medios impresos los tradicionales que no se atreven a tocar muchos temas que no los van a tocar por sus intereses que no los van a tocar por la corrupción que ellos mismos aceptaron o que los van a manipular o van a mentir con descaro y con cinismo ¿sí? mira es comprensible todo eso y por eso por eso me atreví más bien a desviar un poco de decir que lo que ya hemos dicho Alito es un pillo como tantísimos que ha tenido el PRI al nivel de Carlos San González al nivel al nivel de José López Portillo al nivel de de todos los políticos pillos que han gobernado este país los medios de comunicación esos dejaron de recibir miles de millones de pesos en publicidad mira hoy podemos enterarnos por ejemplo de que las farmacéuticas son son una mafia que 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 venden al gobierno medicamentos a sobrecostos y lo podemos ver en YouTube ¿sí? con esos youtuberos que ellos desprecian o desdeñan ¿sí? podemos conocer los nombres de muchos políticos que han recibido sueldos salarios y pensiones millonarias o que dejaron de recibir millones de pesos para enriquecimiento personal o podemos conocer nombres de empresarios que evadían impuestos que tenían extraños acuerdos con el gobierno que generaban facturas falsas y violaban descaradamente la ley federal del trabajo o que encabezan un golpe blando contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador así que mira Vicente yo estoy en shock con esas comunicaciones de Lorenzo Córdoba Vianello y el presidente del PRI que para mí dan paso a esa campaña persecutoria contra los jóvenes o contra periodistas que hoy tienen canales de YouTube pues precisamente por esto que estás mencionando querido Paco es que aprecio tus generosas palabras que en serio maestro lo digo lo he estado mencionando porque ya llevamos tres días como tendencia en Twitter debido a la rabia de los que no nos quieren ya deja tú que no nos quieren personalmente que no nos quieren dar una silla en la mesa del diálogo del debate nacional el 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 intercambiar ideas porque ellos quieren seguir controlando las narrativas y la verdad entre comillas creo que si hay algo por lo que sin censura por lo que Vicente Serrano se merece bueno dos cosas por las que se merecería esta distinción que sigo diciendo que es un honor el premio nacional Carlos Montemayor a quien tuve el honor de entrevistar imagínense me dicen Carlos Montemayor se volvería a morir si sabe que te van a dar el premio nacional con su nombre se retorcería en su tumba bueno pues cuando yo lo conocí en Chicago fue generoso porque si recuerdo bien no lo entrevisté una vez lo entrevisté en dos ocasiones y no lo vi muy incómodo que digamos cuando entre comercial entre comerciales entre comerciales hasta bromeábamos un poco aunque el maestro pues siempre fue especial ahora hay dos cosas por las que aprecio mucho tus palabras porque sin censura hemos logrado conjuntar a muchas voces como la tuya de muchos colaboradores de muchos periodistas de muchos maestros con los que podemos no estar de acuerdo en algunas ocasiones pero pues si no no se llamaría sin censura el programa algunos otros nos han dado el golpe por la espalda está bien pero eso no me va a quitar esto de sentirme orgulloso porque la audiencia reconoce en opiniones y análisis como el tuyo lo valioso que es abrir los micrófonos el espacio para todos al menos todos los que conozco y otra cosa importante Paco a mi nadie me va a quitar el orgullo de que la gente de a pie que confíe en uno y que se acerquen a platicar con uno y que te pidan expresarse sin censura a través de un segmento como el que hemos sostenido por tanto tiempo la voz del pueblo yo retaría a esos que me critican a que salgan a la calle a transmitir y que se enfrenten a la cruda realidad que hoy creo no les favorece pero por eso quería agradecerte tus generosas palabras viniendo de ti Paco son pues son un un tarro más de vaselina para seguir juntando y que se me sigan resbalando tantas estupideces que además hay que decirlo se pulen para decir muchas tonterías pero bueno es parte de las medallitas que llevamos con orgullo cuando surgen noticias como esta y para cerrar lo dijo aquí el maestro Paco Cruz se le salió del huacal Joaquín López Dóriga ayer en el Senado ayer en algo que no estaba estoy seguro pactado ni en el script Joaquín López Dóriga le dijo esto en su cara a Kenia López Rabadán y a los de la oposición que estaban emocionados porque el teacher estaba ahí en la presentación del libro de Luis Estrada para golpear al presidente llamado el imperio de los otros datos a Fox fue el último año Calderón fue el último año el villanito fue el último año y el anterior no veo por qué no veo por qué hoy sea la excepción y sabe por qué es esta crisis del último año de gobierno por la soledad de los presidentes ¿por qué? porque ya miran a otro sol antes era el sucesor en el prismo y ahora déjenme decirles que también va a ser van a ver al sucesor porque como va esto el candidato la candidata morena perdóname que me va a ganar la presidencia de la república en el 2022 gracias ¿sabes a quién? a la oposición gracias a la oposición válgame qué madrazo de Joaquín López Doriga a las Kenia López Rabadán a los Ricardo Monreal que seguramente estaban al pendiente de lo que dijera el teacher y bueno pues a todos a los que seguramente les generó agruras maestro para cerrar tus comentarios tus reflexiones tus opiniones dejar de lado la comunicación epistolar a través de whatsapp y las llamadas de 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 Lorenzo Córdoba con Alito Moreno es el árbitro electoral de este país asesorando y pidiendo ayuda al presidente nacional del PRI el árbitro electoral se convierte Lorenzo Córdoba Villanelo se convierte en el mago del engaño el mago de las trampas un pillo de siete suelas y se junta con Alito Moreno el mago de las mentiras el mago de las trampas el mago de las raterías del partido revolucionario institucional yo ya sabes Vicente arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook te agradezco mucho te mando te reitero un abrazo un abrazo para todos que son también allá los que hacen posible esos premios porque a veces no es uno solo es como tú dices ese equipo que también hace la producción que busca una cosa un abrazo a Toño Ruiz que no lo he saludado aunque recién fue papá pero le mando un abrazo solidario desde aquí y a ti te mando un abrazo y Vicente estamos a la orden y ya sabes nos saludamos la próxima semana o antes si hay algo claro que sí o antes si lo amerita la noticia el maestro Paco Cruz Francisco Cruz Jiménez autor del libro García Luna el señor de la muerte ya estaremos platicando con él la próxima semana o como lo decía antes si lo amerita la noticia ya